Cristina García Franco, que nos presentará el impacto del cambio climático en la salud y los retos en educación médica. La doctora Cristina García es egresada de nuestra universidad, especialidad de anestesiología, maestría en educación basada en competencias, doctorada en educación y es coordinadora del sistema tutorial en la Facultad de Medicina, Región Veracruz. Cedo el micrófono a la doctora Cristina García Franco. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto estar aquí frente a ustedes y bueno, agradezco al comité organizador esta invitación de presentarme ante ustedes y a la par de numerosos ponentes que han sido extraordinarios. Así es que bueno, yo agradezco al doctor Eduardo Lara Pérez la invitación que me realizó y también al doctor Julio César Viñas Dozal, director de la Facultad de Medicina. Gracias. Estamos en este simposio retos de la educación primaria en salud ante el cambio climático y el tema que les voy a presentar es impacto del cambio climático en la salud y los retos en educación médica. Hay algunos conceptos que seguramente, bueno, vamos a repasar porque durante todo el simposio de alguna manera se han estado revisando, pero siempre es importante retomar conceptos, retomar definiciones y retomar algunos aspectos que se engloban en este tema que me ha tocado preparar para ustedes. Bueno, primero les diría yo que el objetivo de esta plática es la sensibilización y la concientización. Creo que es lo que venimos haciendo desde hace varios años y que es importante que sepamos qué es el cambio climático, qué es el calentamiento global, cuál es el efecto invernadero, cuál es el impacto del cambio climático en la salud, cuáles son los desafíos en la salud, cuáles son los desafíos en la salud, cuáles son los desafíos en educación médica y realmente estamos haciendo algo para entender esta problemática mundial. Esas son, digamos que las preguntas que vamos a tratar de responder en esta plática. Bien, primero es importante como especificar y definir qué es el cambio climático, porque muchas veces en algunas ocasiones se utiliza un término u otro indistintamente. Vamos a delimitar los cambio climático es una variación del clima que es atribuible de forma directa o indirecta a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma al cambio climático natural que se observa por sí mismo durante periodos comparables. Entonces, cuando esta variabilidad se mantiene durante decenios o años más, entonces ya hablamos de que hay un cambio climático y es lo que ha sucedido en nuestro planeta. El efecto invernadero, por otro lado, es el mecanismo mediante el cual la atmósfera de la Tierra se calienta. Del lado izquierdo tienen ustedes una imagen en donde quise anotarles, digamos, las cinco capas de la atmósfera. La más cercana a la superficie terrestre es la tropósfera, luego sigue la estratosfera y en esas dos nos vamos a ubicar. Comentarles que la tropósfera precisamente son los primeros 10 kilómetros a partir de la superficie terrestre y luego de los 10 kilómetros a los 50 kilómetros, pues está la estratosfera. Y en la tropósfera tenemos gases, los gases ambientales, que cuando estamos en clases de bioquímica, pregunto cuáles son los gases del aire ambiental. Y entonces, bueno, pues ahí se encuentran y vamos a hablar cómo se produce el efecto invernadero. Pues precisamente vamos a suponer que tenemos un balón de fútbol y lo cubrimos con un papel aluminio. Vamos a suponer que ese papel aluminio es la delgada capa de la atmósfera en donde van a estar estos gases que van a hacer el efecto invernadero. Entonces, ¿qué pasa? Como está en la pantalla, en su lado derecho está el sol. El sol emite la radiación solar que llega a la Tierra, pasa por todos esos niveles de la atmósfera, llega a la Tierra y muchos de esos rayos se refractan hacia el espacio nuevamente. Pero muchos quedan, digamos, recluidos en esta primera parte de la tropósfera, atrapados y le dan a esto, digamos, a esta capa, temperatura. Y la verdad no es que de inicio fuera malo el efecto invernadero, porque de hecho el efecto invernadero nos permite tener una temperatura más o menos de más 15 grados centígrados para la vida normal. Sin embargo, bueno, se ha desequilibrado este aspecto y entonces ahora tenemos una gran emisión de gases de efecto invernadero y entonces la Tierra se ha calentado más. Pero si no tuviésemos ese efecto, la Tierra estaría en unos 15 grados bajo cero. Los gases de efecto invernadero, pues son varios que conocemos, ¿verdad? Pues tenemos el más importante por la cantidad de emisiones, hasta 80% es el dióxido de carbono. Pero también está el metano, está el vapor de agua, están los gases fluorados y está el óxido nitroso. También está el ozono. El ozono, de hecho, la capa de ozono se encuentra en la estratosfera. Ahí se encuentra la capa de ozono que nos permite que no lleguen a la superficie los rayos ultravioleta del sol. Entonces, vemos aquí como la fuente del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático aquí en México nos dice en ese círculo del lado derecho las emisiones de cada uno de esos gases de efecto invernadero. Ahora, ¿qué factores contribuyen a esa emisión de gases? Pues todos los factores contaminantes. Vemos allí industrias del petróleo, de la electricidad, transportes, medios de transporte de cualquier índole terrestre, marítimo, aéreo, la silvicultura, la ganadería, la agricultura, las fábricas, desde luego, la tala de bosques, las quemas, ¿verdad? De combustibles y también toda la electricidad que se utiliza, por ejemplo, en las casas, en los edificios, en los centros comerciales, etcétera, etcétera. Y toda también la basura que se produce. El dióxido de carbono, hablando de algunos de los gases de efecto invernadero, pues tiene que tener un equilibrio entre esa producción y esa eliminación, vamos a decirlo así. Como les había yo comentado hace un momentito, el dióxido de carbono es el más importante de los gases de efecto invernadero porque tiene una larga vida. Se dice que de 5 a 200 años y además representa el 80%, casi la mayoría de los autores hablan del 80% de todo el volumen de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Es como sabemos, somos médicos, producto de la respiración de organismos aeróbicos, lo vemos allí en bioquímica también. También la descomposición de la biomasa, la combustión de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas y emisiones de transporte. Ahora, ¿qué pasa? La vegetación, por ejemplo, sabemos que absorbe el CO2 de la atmósfera y mediante la fotosíntesis y además por eso sabemos que las plantas, los árboles desempeñan un papel fundamental en la captura del carbono. Pero, ¿qué pasa si se están talando los árboles o hay un incendio forestal? Entonces, disminuye y el equilibrio se rompe y entonces tenemos más CO2 en la atmósfera que actúa como gas efecto invernadero. Aquí tenemos unas gráficas que les traigo donde vemos qué países son los que causan más del 70% de las emisiones de CO2. Entre ellos, bueno, pues desde luego países de primer mundo, China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Indonesia, Alemania, ¿verdad? Y en la parte izquierda, inferior, también les traigo una imagen que me pareció adecuada para que todos sepamos cuánto contamina un automóvil, ¿no? Tomando hasta la parte inferior un automóvil muy pequeño, 1,470 kilogramos al año y una camioneta, por ejemplo, una pick-up que es más del doble lo que contamina. En el lado derecho ustedes ven la temperatura global, cómo ha ido aumentando en los últimos años. De hecho, ahí esa imagen es de 1950 a 2021. Después tenemos otro gas que es el metano y el metano, pues también es el segundo más importante gas de efecto invernadero. Representa el 12% del volumen de estos gases, pero lo que tiene el metano es que es 80 veces más potente que el CO2. Dura menos que el CO2 en la atmósfera porque nada más dura 10 años, pero absorbe mucha más energía solar. Entonces, nosotros podemos hacer mucho para gestionar los residuos sólidos en el hogar y es lo que tenemos que hacer generalmente para evitar contaminar. Algo importante, bueno, las compras que hacemos, ¿verdad? Debemos ser conscientes, bajarle al consumismo. También la eliminación de desechos que sea de manera correcta, como se hace, por ejemplo, aquí en la facultad. Entonces, los desechos, digamos, orgánicos y los inorgánicos, separar la basura, reciclar. Eso es muy importante también y bien. Entonces, participar en todo lo que tenga que ver con políticas públicas también deberíamos nosotros participar. El óxido nitroso es 300 veces más potente en calentar la atmósfera que el dióxido de carbón. Entonces, bueno, pues ya estaremos viendo su importancia. Los gases florados, estos son gases sintéticos. Fíjense ustedes que se utilizan muy frecuentemente en aparatos de refrigeración. Primero se utilizaban los clorofluorocarburos y esos duran en la atmósfera de decenios a siglos. Luego, los hidrofluorocarburos, que pueden durar hasta 270 años. Luego, los perfluorocarburos de 2,600 a 50,000 años. El trifluoruro de nitrógeno hasta 740 años y el hexafluoruro de azufre hasta 3,200 años. Entonces, vean ustedes, en Estados Unidos, estos gases aumentaron un 60% entre 1990 y 2017. Pero haciendo una correlación, podríamos decir que realmente incrementaron 239,9% las emisiones específicas de hidrofluorocarburos desde 1990. Sin embargo, disminuyeron los perfluorocarburos y el hexafluoruro de azufre, que realmente es de los gases más contaminantes. La Unión Europea y muchos países se han comprometido a eliminarlos. En específico, la Unión Europea hace un gran trabajo contra estos gases efecto invernadero. Y entonces, se ha comprometido a eliminarlos antes de 2050. Esperemos que se logre. Allí tienen ustedes otro cuadro que me parece muy interesante mostrarles, en donde vemos que el dióxido de carbono tiene un valor potencial de calentamiento global a 1. Y si tomamos la unidad como el carbono, el metano es 28 a 30, el óxido nitroso 265, en la diapositiva pasada dijimos que hasta 300, el hexafluoruro de carbono 23,500. Y así nos vamos, los hidrofluorocarburos, 12,400, hasta 13,500, hablan algunos autores. ¿Qué es el cambio climático entonces? Entonces, se refiere a cambios significativos en la temperatura del planeta, en los patrones de precipitación, en el calentamiento de los océanos, en el deshielo de los glaciares, en los niveles del mar que suben y que amenazan las costas, en la pérdida de ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad y fenómenos meteorológicos extremos que nos afectan, como el fenómeno del niño que inició en Sudamérica o la niña, que tienen diferentes características de acuerdo a las corrientes marítimas y también a la corriente de aire. La sequía, las heladas, los incendios, los huracanes, todo eso nos está afectando en el cambio climático. Y bueno, pues no podemos no ver este tipo de imágenes, ¿verdad? Donde tenemos cómo los osos polares están sufriendo por el deshielo en el Ártico o en los polos. Tenemos allí, les traigo unas fotografías que quise tomarlas precisamente en la parte media central, es de Veracruz, precisamente con el huracán Carl. Les traigo también en la parte media izquierda lo que pasó en Acapulco con Otis, los recientes incendios forestales en Veracruz, cómo se ha calentado el agua de los océanos en la parte superior derecha, algunas especificaciones sobre las corrientes y los fenómenos de la niña y el niño en la parte inferior izquierda y sobre todo en la parte inferior derecha, de acuerdo a los años que han transcurrido hasta el año 2000 está allí, lo que ha aumentado la temperatura del planeta. Bueno, y definitivamente el mayor desafío del medio ambiente al que nos enfrentamos en la actualidad es el calentamiento global. Y ese calentamiento global es una de las principales causas del cambio climático. La definición de calentamiento global es la tendencia a incrementar la temperatura global del planeta y pues las causas principales, pues ya lo comentamos, el aumento de los gases de efecto invernadero. Aquí tenemos emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas, es decir, a causa de las actividades del ser humano y les quiero comentar que esas actividades pueden llevar a realizar quema de combustibles fósiles como petróleo, carbón, gas natural o realizar tala de árboles, ¿para qué? Para tener tierras para cultivo de granjas o para tener tierras para ganado o muy importantemente la emisión de los gases de la industria de los automóviles. Creo que allí si vamos viendo las causas podemos ir pensando en las estrategias. Muy bien, el cambio climático en los océanos, bueno, ya lo hemos visto. Algo muy importante que quiero comentar, 60% de los océanos presentan acidificación. Esto es que el pH baja, el pH de los océanos. Y entonces se vuelve ácido precisamente por el CO2 que está absorbiendo de la atmósfera. Y como es grandes cantidades, grandes concentraciones de CO2, pues entonces lo acidifican. Y entonces eso, pues la verdad, rompe con la biodiversidad y los ecosistemas. Y todo lo que se rompa de desequilibre nos afecta. Aquí están los océanos, como también han crecido. Se reporta que el nivel del mar, 20 centímetros respecto al inicio del siglo XX. Las fluctuaciones de la temperatura de la superficie del mar, que son muy importantes para generar huracanes. Y como los huracanes también incluso han avanzado en cuanto a ser más intensos y duraderos. En el sentido de que al tocar tierra, pues se detienen en su velocidad. Y las precipitaciones duran más tiempo. Y ahí está el ejemplo de Carl en 2010 aquí en Veracruz. Desde luego pérdida de especies, lo que son los arrecifes de coral, que sabemos son muy importantes en la vida marítima. Y que se ven antes, como está en la diapositiva y ahora. Y bueno, los osos polares, que de verdad es una situación emergente lo que estamos viviendo. El cambio climático y consecuencias sobre la biodiversidad. Bueno, quiero retomar aquí el COVID-19, que constituye una de las enfermedades de las últimas, precisamente, infecciosas conocidas como zoonosis. Que se transmiten de animales humanos y que, bueno, vino a darnos esta pandemia que vino a cambiar el mundo en nuestra generación. Y bueno, lo importante es que entre más siga cambiando el clima, pues más se pueden presentar estas enfermedades emergentes. La seguridad alimentaria es algo que vamos a estar también sufriendo de ella. ¿Por qué? Porque si hay erosión de las tierras de cultivo por lluvias intensas, por el cambio climático. O si se talan árboles para que haya más, digamos, agricultura o, en este caso, ganadería. Pues entonces, la alimentación ya puede, digamos, alterarse porque no hay suficiente o no es la adecuada. Y entonces, provocar problemas, incluso muertes. Allí, en esa gráfica, están muertes extraordinarias por calor, desnutrición, dengue, malaria, que están proyectadas incluso para 2030. Los efectos socioeconómicos también son muy importantes por el cambio climático, ¿verdad? Porque, pues, bueno, los recursos los tenemos limitados. Siempre todos los recursos en todas las áreas son limitadas. Pero lo que puede pasar es, la verdad, extralimitado. También es muy importante considerar con ustedes que el cambio climático afecta a los derechos humanos. Porque tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho al desarrollo, tenemos derecho a la seguridad, tenemos derecho a la educación. Y muchas de esas cuestiones, pues, se pierden cuando hay cambio climático y hay eventos, en este caso, climáticos extremos. México es un país vulnerable ante el cambio climático. Y entonces, tenemos eventos que pueden condicionar mayor migración, pobreza, estrés hídrico, sequías, elevación del mar. Aquí mismo, en Veracruz, graves problemas de salud pública. En general, modificación de los patrones de lluvia que nos dan a veces inundaciones también. O, en dado caso, que no llueva, sequías. Y, desde luego, por cambio en el ecosistema, mayor riesgo de enfermedades. El calor. Resulta que, precisamente, en este fin de semana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las ondas de color en el norte del país iban a estar por Baja California y Sonora a 50 grados, mientras que en Yucatán a 40, ¿verdad? Y luego, pues, bueno, dejar como una idea importante, conocimiento importante, que en este caso hay grupos vulnerables que debemos tener mayor cuidado. En este caso, personas mayores de 60 años, niños menores de 5 años, o personas con enfermedades crónicas o comorbilidades, cualquiera que ésta sea. Y, bueno, nunca olvidarse de las más cosas. Bien, tenemos también programas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues, programas, tenemos programas para gestión, para mejorar la calidad del aire en algunos estados de la República. Y quiero comentarles que, bueno, aquí tenemos algunos, digamos, imágenes que realizó la Organización Panamericana de la Salud y que, precisamente, nos muestra cómo los gases provocan el efecto invernadero al acumularse en la atmósfera. Ahora, ¿cuáles gases? Bueno, pues, todos estos, ¿verdad? Ahora, algo importante es, hemos estado comentando durante todo el simposium, las partículas y el tamaño de ellas, porque, efectivamente, las partículas pueden estar suspendidas en el aire y podemos tener partículas tan pequeñas como de una micra o de 2.5 micras igual o más o menos o entre 2.5 y 10 micras. Las de igual o mayores a, o menores iguales a 10, son partículas ya respirables. Entonces, es muy importante conocer que esas llegan a las vías respiratorias superiores, pero si ya son de 2.5, entonces van a llegar hasta los alveolos. Eso también lo revisamos en nuestras clases de fisiología. Bueno, y, pues, desde luego, estas partículas van a poder condicionar enfermedades como está allí, de tipo cardiovascular o, sobre todo, de tipo respiratorio. Todos los contaminantes atmosféricos dan un aumento de la temperatura y una acidificación de los océanos y provocan, en este caso, enfermedades. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, definió precisamente en 2018 que el cambio climático es el mayor desafío para la salud del siglo XXI. Bueno, entonces, ¿qué puede, qué enfermedades pueden condicionarse a raíz del cambio climático? Bueno, pues, hemos visto muchas de ellas. Quiero hablar, por ejemplo, por la calidad del agua, cólera, leptospirosis, puede haber cambios en la biodiversidad, algas nocivas, etcétera. Sobre el impacto y suministro de agua y alimentos, desnutrición, enfermedades diarreicas, y ya dijimos quiénes son los grupos más vulnerables. Migraciones forzosas por, digamos, eventos climáticos extraordinarios. Por calor extremo puede darse insuficiencia cardíaca o insolaciones. Se dice que por frío extremo también podrían darse otras afecciones cardíacas como insuficiencia cardíaca, perdón, como ángor o como incluso un infarto agudo del miocardio. ¿Por qué? Por la vasoconstricción, por el condicionamiento simpático, por alteraciones en la viscosidad sanguínea, etcétera, etcétera. Condiciones otras cardiovasculares por la contaminación del aire o por aumento en los vectores y aumentar las enfermedades transmitidas por vector. También dejé al final, bueno, las enfermedades mentales que, pues bueno, han estado estigmatizadas durante muchos años, pero que es necesario hablar de ellas y desde la pandemia, pues creo que mejoramos mucho en ese aspecto. Ahora, ya siendo más específica, pues obviamente las enfermedades transmitidas por vector pudieran ser malaria, dengue, zika, ¿verdad?, u otras que precisamente se dan por aumento en la distribución de estos vectores. Puede ser también enfermedades relacionadas con el calor, podría ser golpes de calor que pueden ser incluso muy graves y mortales. Deshidratación severa por ese cambio climático. Los impactos en la calidad de aire, bueno, pues pueden dar incendios forestales, como lo hemos estado viendo aquí en Veracruz o en muchas partes del planeta. Que esto conlleva además más contaminación atmosférica, aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, asma y EPOC. Quiero comentarles también que es muy importante que hay ciertos microorganismos que afectan a los árboles y que también en un momento dado pueden dañar el ecosistema con efecto, digamos, negativo en el patrón de lluvias, en el efecto invernadero, etcétera, etcétera. Las enfermedades cardiovasculares, como les comentaba yo. O enfermedades transmitidas por el agua, ¿verdad? Cuando no hay suficiente agua, cuando el agua no es potable, cuando hay escasez, cuando está contaminada. Bueno, pues las diarreas en los niños, por ejemplo, menores de 5 años, pues eso se da muy frecuentemente. O cualquier otra enfermedad gastrointestinal en los grupos vulnerables. En cuestiones de salud mental, pues ya lo vimos también en alguna plática específica. Sufrimiento, tensión emocional, estrés, depresión, ansiedad, enojo, frustración, agotamiento. Y pues esto puede condicionar incluso enfermedades orgánicas. Entonces, bueno, hay que, hay, todo esto que he comentado son algunos ejemplos nada más de toda la gran diversidad de enfermedades que se pueden generar por el cambio climático, por este, por esta importante modificación que estamos viviendo. Y entonces debemos de hacer algo porque debemos de proteger a nosotros y a las, digamos, generaciones futuras. Hay que ser sostenibles. Entonces, bueno, quiero decirles que entre los antecedentes donde se ha trabajado esto a nivel mundial, pues la ONU ha tenido un importante papel y entonces ha desarrollado varios, digamos, reuniones como el Protocolo de Montreal en el 87, que el objetivo inicial fue la protección de la capa de ozono. Después se llevó a cabo la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ahí verdaderamente se reconoció que había el problema del cambio climático en 1994. Y entonces los estados que eran miembros en ese momento se obligaron a actuar para disminuir los gases de efecto invernadero. Y tenemos esa proyección que está al lado derecho en la parte inferior, en donde vemos cómo se han comprometido para disminuir los gases de efecto invernadero para el año 2050. Quiero comentar que también cuando se detectó que la capa de ozono estaba disminuyendo, estaba alterándose, entonces se estableció eliminar hasta 100 sustancias químicas que se habían detectado que dañaban la capa de ozono. Sin embargo, también quiero hacer mención que los inhaladores, por ejemplo, que se utilizan en medicina, pues también o diversos aerosoles dañan la capa de ozono, pero desde luego esos no se iban a quitar porque, bueno, esos siempre se ve el beneficio mayor. Y entonces son necesarios. Pero desde luego que debemos de estar también investigando para mejorar esas emisiones y disminuirlas. Esta convención, Marco, también dio responsabilidades a cada uno de los estados miembros. Y los que más quedaron comprometidos, pues son los del, digamos, los países desarrollados. ¿Por qué? Pues porque son los que más emiten los gases de efecto invernadero y son los que más tienen recursos. Entonces, pues ellos quedaron además de ayudar a los países en desarrollo para poder tener la tecnología para mejorar su emisión de gases de efecto invernadero. El compromiso de los países como México fue actividades de planeación, implementación, evaluación y difusión del conocimiento que justamente también hoy estamos llevando. Luego, en el 2007, el panel intergubernamental sobre cambio climático dijo que definitivamente no había vuelta atrás. El calentamiento del sistema climático estaba ya y la evidencia era los aumentos de la temperatura del aire, del océano, el deshielo, ¿verdad?, que se estaba presentando y el aumento promedio del nivel del mar. Después hubo otro acuerdo en París, ¿verdad?, en donde la Unión Europea volvió a reafirmar sus compromisos, sobre todo para disminuir gases de efecto invernadero, poniéndose un límite de 2030. Aquí en México también tuvimos en Cancún una conferencia y entonces allí se decidió adaptar y mejorar las medidas de adaptación y mitigación que se dijeron en París, porque, bueno, el cambio ya estaba, ¿no?, por lo tanto, había que mitigar y había que adaptarse también, reducir la vulnerabilidad y, en este caso, de los países. A nivel mundial, ¿qué se está haciendo a nivel mundial? Bueno, en este caso, la Organización Mundial de la Salud y la OPS nos dicen que tenemos siete áreas para reducir la vulnerabilidad y asegurar que los sistemas de salud sean resilientes a los impactos del cambio climático. Entonces, hay, el primer aspecto es de gobernanza y estructuras institucionales, es decir, digamos, todas las leyes, las dependencias, los organismos de gobierno, ¿verdad?, mediante las cuales vamos a funcionar. Luego, la planificación y documentos nacionales que deben realizarse en cada país, infraestructura y servicios de salud, sistemas de vigilancia de clima y de salud que cada país debe de tener, co-beneficios, en dado caso, identificarlos de la salud cuando se avanza sobre acción climática, desde luego, estar capacitados para hacer investigación para disminuir el cambio climático. Y, sobre todo, también nos es muy necesario el financiamiento. Aquí les muestro algunos aspectos de México en relación a documentos importantes, normativas, que se utilizan para identificar el cambio climático y su impacto en la salud. Está la Ley General del Cambio Climático, que tiene ciertos propósitos políticos, económicos, ambientales, desde luego, sociales, y las políticas que llevamos a cabo para disminuir el cambio climático y que tienen que ver con planeación, financiamiento, instrumentos, evaluación y la vigilancia. Está la Ley General de Protección Civil, también. Por cierto, en la UNAM está el subsistema de información de riesgos, peligros y vulnerabilidades. Hace un año, cuando mucho, está funcionando, y ahí están las páginas, porque todos deberíamos estar enterados y debemos de tener protocolos de actuación para niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y programas de protección civil. Los retos. Retos ante el impacto climático a la salud. Creo que uno de los retos muy importantes es la seguridad social. Esfuerzos colaborativos, interinstitucionales, interdisciplinares, para que anticipemos, nos preparamos, vengamos, y nos recuperemos rápidamente si hay algún riesgo climático. Las propuestas, pues, son del desarrollo e implementación de sistemas de alerta temprana para enfermedades que tienen que ver con condiciones del clima, mejorar las infraestructuras sanitarias y de los sistemas de salud, aumentar la formación, la sensibilización, la concientización, empoderar hacia los profesionales de la salud y también la movilización de recursos. Entonces, la seguridad social es muy importante para tratar todos los problemas que son problemas de salud pública. Quiero mencionar aquí que la universidad también participa con acciones y tiene un plan general de desarrollo 2030, donde ya se hablaba, en este caso, la universidad habla de sustentabilidad. Y se sobreentiende que esa sustentabilidad va dirigida a la sostenibilidad. Dirigió un programa transversa que nació en 2013 y tuvo su último informe en 2017, en donde entre los temas que tenía era precisamente interculturalidad, género, inclusión, derechos humanos, justicia, sustentabilidad, promoción de la salud, etcétera, y que dentro de ellos permea, en este caso, las cuestiones ambientales. Pero, bueno, la universidad avanza, desde luego tiene ahora un plan maestro de sustentabilidad al 2030, en donde, como también se dijo en pláticas previas, vamos avanzando hacia mejores, digamos, estrategias para disminuir el cambio climático. Todo esto sustentado en los planes rectorales, ahorita estamos en el plan 2021-2025. Y, bueno, ese plan de ese plan se desprende, institucional, se desprende en los planes regionales y también el de la entidad académica. Y así trabajamos. Y en este caso, ¿verdad?, hay también una coordinación institucional de sustentabilidad y una regional. Y, bueno, les traigo aquí varias cuestiones que se han trabajado durante el transcurso de los años, desde que yo ingresé a la Universidad Veracruzana, y que, bueno, ha hecho conciencia y sensibilización sobre este tema para muchos. Y que, bueno, incluso han implementado acciones que van en avance para mejorar este aspecto del cambio climático. De hecho, ahora, con el Día de la Tierra, está la próxima sesión del lunes 22 de abril, que se llama Cultivando el Cuidado de Nuestro Único Hogar Común, que es la Madre Tierra. También quiero comentarles que, dando, digamos, una relación con este simposio en donde la APES es muy importante, la atención primaria en salud, quiero comentarles que aquí en la Facultad de Medicina tuve el honor de coordinar las sesiones académicas para la integración de saberes. Y, precisamente, de acuerdo a una dinámica nacional de educación médica, se estuvo trabajando en atención primaria en salud los temas desde la perspectiva de la atención primaria en salud. Entonces, esas son algunas nada más. Cada semana teníamos ese programa. Ya luego, bueno, me asignaron la coordinación del sistema tutorial, pero lo llevamos ese programa de 2017 a 2023, cada semana. Propuestas en materia de atención a la salud. Bueno, definitivamente, una cosa es la atención a la salud, otra cosa es lo educativo. Vamos a separarlo así. Entonces, por ejemplo, de atención a la salud, trabajar en atención primaria. ¿Para qué? Para atender las necesidades, las verdaderas necesidades de salud de las personas, que además sea en el lugar donde viven y trabajan. También necesitamos trabajar en equipos. Necesitamos saber trabajar en equipos. Creo que todavía no lo sabemos. Y debemos nosotros, desde nuestro ámbito, en las experiencias educativas, en los grupos que llevo, lo trabajamos así, y estoy segura que también muchos. Sin embargo, debemos permear realmente que sea un trabajo colaborativo, de conjunto, de cooperación. Y esos trabajos después van a transpolarse, porque debemos de hacer los médicos trabajo intertrans y multidisciplinarios. De hecho, para el cambio climático, quiero decirles, y para muchas cuestiones de salud, para todas, de hecho, la salud no se circunscribe a aspectos biológicos y de salud per se. Tiene que ver con todo el ambiente, como lo estamos sabiendo ahorita, tiene que ver con factores socioeconómicos, tiene que ver con todo. Por lo tanto, deberíamos estar trabajando también, como lo hemos hecho algunas veces, pero que fuera más frecuentemente, en ese tipo de equipos, aprovechando la infraestructura de la Universidad Veracruzana y sus distintas facultades. Desde luego, se debe mejorar la infraestructura sanitaria, fortalecer la formación integral en competencias para los alumnos teóricas, heurísticas, axiológicas, porque además que tengan ese enfoque ético y humanístico propio de la carrera de medicina. Empoderar a los profesionales de la salud y movilizar recursos educativamente. ¿Qué vamos a hacer educativamente? Pues debemos tener en todos los programas educativos, educación ambiental para la lucha contra el cambio climático y educación ambiental, incluso dentro de los planes de estudio, como una experiencia educativa obligatoria, hablando de la Universidad Veracruzana, igual que debería estar la salud, salud pública, que hoy por hoy en la facultad de medicina está como optativa. ¿Por qué? Porque dentro de la salud pública también podemos trabajar educación para la salud, promoción para la salud, APS, impulsarla y actividades comunitarias que llevamos a cabo y que podemos allí influir mucho para mejorar estas emisiones de gases, efecto inverdadero, este cambio climático, etcétera, etcétera. En relación al papel de las escuelas ya específicamente, quiero hablar de la facultad de medicina región Veracruz, aquí donde nos encontramos. Y bueno, todas las instituciones de educación superior tienen una responsabilidad social y la Universidad Veracruzana no es la excepción. Y tenemos acciones y programas de salud comunitaria que promueven actividades preventivas de educación, de promoción y de atención primaria en salud. Entonces, es muy importante que sigamos trabajando así, que nos vinculemos también, como lo hacemos con instancias gubernamentales, no gubernamentales, instituciones educativas, incluso de la propia universidad o con otras universidades, como también lo hemos hecho. Con colegios médicos, como también lo hemos realizado y que tengamos de la salud esa visión ecosistémica, integral, que no solamente tiene que ver con aspectos orgánicos, biológicos, sino como dijo Marla Londe, con todo una integración de aspectos. Investigación para aportar la evidencia científica para el diseño de políticas sanitarias, deberíamos estar integrándonos más para intervenir. Y también integración de grupos que impulsen esas políticas legislativas. Otra cuestión serían las ciencias ambientales como transdisciplina en los planes de estudio, la salud pública como experiencia educativa obligatoria, necesaria, lo que había yo comentado ya. Campañas de sensibilización no solo al interior, sino al exterior, concientización también. Muchos temas se pueden abordar allí dentro de lo que es el cambio climático y trabajar en transdisciplina para empoderar a la ciudadanía, para que adopte decisiones responsables y saludables y sostenibles. Los retos en la educación médica, bueno, pues la educación está llamada a que se formen las nuevas generaciones con visión crítica. Y en este momento para sobrevivir a un planeta que tiene ya un calentamiento global importante con una situación muchas veces desconocida que va a presentarse y que no sabemos y que en este caso debemos estar preparados para atender, tanto para nosotros mismos como para nuestros semejantes. En cuanto a educación y cambio climático, bueno, el calentamiento global definitivamente impacta también a la educación médica y la en causa y la propuesta es encauzarla hacia un nuevo enfoque ecosistémico. Ya comenté colaboración intertrans y multidisciplinar donde además se enseña y aprende desde el pensamiento complejo. No hay una sola respuesta para algo. Todos podemos tener una respuesta. Personal docente con enfoque biopsico social, apertura cognitiva emocional para formar estudiantes competentes éticos humanistas. Y bueno, formar líderes definitivamente para que extiendan este conocimiento a toda la sociedad. La conclusión es que la educación médica debe adaptarse para plasmar en los planes de estudio la necesidad de capacitar a los futuros médicos con todas las herramientas que sean necesarias para que sean competentes para tratar a los individuos en las comunidades y para afrontar la salud pública en este contexto en que estamos cambiante. Y que es totalmente diferente a lo que se conocía hace algunos, algunas décadas. El profesional médico es el primero que debe tener conciencia y competencia sobre salud ambiental. Y bueno, debe ser capaz de identificar, prevenir, diagnosticar y tratar los desafíos de salud global que incluso están dentro de nuestra misión en el plan de estudios de la Facultad de Medicina. Porque bueno, lo trabajamos así, adaptarse y mitigar enfermedades infecciosas, educar desde la sensibilización y conciencia del autocuidado y la prevención. En muchos programas de cuerpos académicos trabajamos así y promover prácticas equitativas, sostenibles, justas. Y pues mis reflexiones finales que les comparto serían la responsabilidad de poner en pie las respuestas necesarias para evitar un cambio climático peligroso no puede depositarse desde luego únicamente en el sistema educativo. Sin embargo, el sistema educativo es una piedra angular porque es la que nos va a impulsar a abandonar la zona de confort, concientizarnos, sensibilizarnos, reconocer nuestras responsabilidades con relación al cambio climático. Saber que el cambio climático con toda esta magnitud que tiene, pues no podríamos cambiarlo si solo lo actuamos desde, lo vemos desde el ámbito educativo, tiene que ser desde el ámbito político, socioeconómico y de todo tipo. Y el mayor reto es, bueno, mi compromiso. Mi compromiso, y estoy hablando mío o de cada uno de nosotros que estamos aquí. ¿Cuál es mi compromiso? Y nuestro compromiso debe ser por la vida, porque la vida del planeta, la vida de la humanidad es la que está en peligro. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Cristina por su presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Sin duda, el cambio climático es un problema serio, grave, que requiere de, y es un problema, aparte de que es grave, es un problema complejo. Porque el cambio climático tiene varios factores que afectan. Uno de ellos es el calentamiento global y el efecto invernadero. Yo me pregunto aquí, ¿de qué manera el planeta Tierra despide calor al exterior, al espacio? Y es a través de luz infrarroja, que pertenece al espectro electromagnético. Todos estos gases que quedan en la atmósfera, como el dióxido de carbono, tienen una peculiaridad especial, y es que el tipo de ondas electromagnéticas que llegan del Sol a la Tierra, que son los rayos UV, pueden atravesar esa capa de gases tóxicos. Pero la luz infrarroja que despide la Tierra, el espacio exterior, no permite, lo refleja, no permite la salida de esa luz. Esa luz es la que provoca la sensación térmica. La luz infrarroja es cuando nosotros ponemos la mano al lado de un horno y sentimos el calor, sumado a que en la acumulación de dióxido de carbono, como usted dijo, los mares cada vez se acidifican más. Y de qué manera eso afecta a la biodiversidad marítima y a la cadena alimenticia de todos nosotros. Entonces yo pienso que es un problema que debe solucionarse tanto política como académica, cultura. O sea, son varias variables para solucionar ese problema. Y bueno, sin más que decir, para cambiar al mundo, para hacer un cambio verdadero, primero tenemos que empezar cambiándonos a nosotros mismos. Muchas gracias por su reflexión. La verdad creo que es una reflexión muy valiosa. Porque efectivamente creo que ojalá haya quedado en nuestra mente que necesitamos hacerlo nosotros mismos, comprometernos, pero también comprometernos todos. Y efectivamente, como les comenté, desde el ámbito educativo tenemos mucho que hacer, pero desde luego las políticas públicas tienen que mejorar. Y en realidad todos los países deben comprometerse para disminuir esas emisiones de gases de efecto invernadero que tienen. Hay algunos, bueno, ya lo hemos dicho durante todas las pláticas, ¿no? Lo hemos comentado, los carros, ¿no? Hasta para ir a la esquina a veces vamos en carro. O sea, cuestiones que podemos hacer nosotros mismos. Por eso la pregunta al final era, ¿qué estoy dispuesto a hacer yo? ¿Qué me comprometo a hacer yo? Y porque efectivamente nosotros somos los primeros que debemos concientizarnos, sensibilizarnos, cambiar y hacer lo que nos corresponde. Porque si todos hacemos lo que nos corresponde, algo bueno va a suceder. Gracias. Agradecemos nuevamente a la doctora por su presentación. Continuando con el programa, tenemos al académico doctor Guillermo Janowski Reyes, que nos presentará la importancia de la enseñanza del cambio climático en alumnos de ciencias de la salud.